Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso en desde cero Y bueno como pueden ver por acá ya salió la isla de Pascua, acaba de salir hace un ratillo Y bueno vamos a ver por acá lo que tenemos, que va a haber cositas un tanto interesantes como tal Así que vamos a ver por aquí que nos encontramos, vamos a esperar a que cargue la isla laberinto Y bueno, hoy tenemos varias cosas que ver por aquí, que no se si se hayan dado cuenta Bueno aquí otra vez los círculos andantes, bueno 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 vamos a esperar un poquito, vamos a ir acá a la tienda del Zeppelin Y nos vamos a encontrar con que hay algunas sorpresas, como ven está el general Darmid, la general Uria Está Sanara, hay runas de 4 tipos, como ven está una de nivel 5, una de nivel 7, una de nivel 9 Otras, bueno de fuerza, de velocidad, de vida y de oro, es lo que hay hoy en día aquí en las alianzas Como ven es por tiempo limitado, quedan 4 días y 19 horas También metieron ya al general Alces, pusieron prácticamente a todos los generales Está el general Atom, Ingvar, Tetis y bueno por acá metieron a Timerion, Styrel y Evaranai Así que bueno sobre esto, yo quería hacerles una pregunta y se las voy a dejar por acá arriba en una encuesta ¿Qué les gustaría que compráramos en esta ocasión? Como tal en Monster de Fuego no tenemos, solamente tenemos a Badabagman que la verdad no es tan bueno La verdad, y la verdad que estaba pensando más en comprar a este que es el general Darmid Como ven cuesta 1100 monedas ahorita en este momento Tenemos 2100 monedas así que nos podría alcanzar también para comprarnos una runa de nivel 7 de velocidad O incluso simplemente comprarnos una runa de velocidad 9 De esto yo les quiero dejar la encuesta Como tal que ustedes me digan si quieren que compramos al general Darmid y una runa de nivel 7 O que compremos dos runas de nivel 7 O que compremos la runa de nivel 9 Ya esto lo quiero dejar a su completa y total consideración de ustedes Porque la verdad que esto está bastante interesante Como ven son 4 días del evento Así que bueno, voy a esperar a que ustedes me digan que hacemos con esto Y ya veremos entonces que determinación toman ustedes Y ya la próxima vez estaría regresando para comprar lo que ustedes me hayan dicho Lo que hayan elegido la mayoría Así que bueno, ahora si sin más vamos a ir a la isla de los superhéroes Ah no, perdonen, la isla de Pascua Sin antes, me parece que todavía estamos echando la comida Bueno, como ven por acá tenemos ya la isla de los superhéroes Aquí ya se van a empezar a desbloquear Bueno, vamos a ver por aquí Está la ayuda del laberinto Como ven nos dice que... Cuántas monedas nos debe de dar cada cosa Al menos por una recolección Como ven son 5 en el oro 25 recogiendo comida 5 dando alimento a nuestros monsters 5 monedas en batallas de PvP De cruces de 1 a 50 monedas Y de eclosión de 1 a 50 monedas Como ven aquí tenemos a Tunderon Tenemos a Eggnog Tenemos a Trion Tenemos a Chocobony Que por aquí debe de estar Acá se quedó Está en una jaula Está Chocobony Está Eggeater Y está por acá abajo Sí a Natura Más por acá tenemos también a... A Turinger Y me parece que por ahí uno me está faltando Sí, uno me está faltando No recuerdo quién era Ah, claro El conejito este Lepu El conejito de luz y eléctrico Me parece que era O luz y Natura No recuerdo muy bien Así que bueno Vamos a vender aquí Estos huevos que tenemos Una disculpa chicos Una disculpata Bueno, vamos a continuar por aquí Vamos a vender estos huevitos Que estamos sacando Ahí estamos Para que nos den un poquito de monedas Y bueno Vamos a ir también al PvP Vamos a ver si alcanzamos ya a sacar O mejor dicho Vamos a desbloquear por ahí al Lepu Porque también por ahí Nos puede dar una llave él Para un monster Aquí vamos a ir a PvP Vamos a combatir un poquito Para que nos den unas cuantas moneditas Como ven tenemos a Timerion Tenemos a Tethys Y tenemos a Exoskeld Así que bueno Vamos a buscar por lo menos Unos dos enemigos por aquí Unas dos batallas que combatir Y ya veremos también Si por ahí Vamos a pelear contra estos Ya veremos por aquí Si está disponible La ruleta con las monedas O si esta ocasión No nos lo están dejando Vamos a ver aquí Vamos a tirarles Que recuperaciones desactivadas Incluso coalizador Lo podríamos utilizar Máquina del tiempo Vamos a tirarles Recuperaciones desactivadas Creo que sería lo mejor Aunque tengan ataques Sin recuperación Pero no nos joden tanto Al menos Con Tethys Vamos a utilizar Devoradores de energía Vamos a dejarlos sin energía Absolutamente a todos Para que ahorita No se den escudo Ni nos puedan hacer nada Y bueno Ya con Nexo Vamos a empezar a hacer daño Con Láserion Zenón Ahí estamos Perfecto Vamos a ver Que nos hacen ellos Porque como tal Nos puede joder Por ahí alguna cuestión De un especial Y no fue el caso Pero Excelente Bueno Vamos a ir por acá Vamos a bajarle la vida A Dragonbeast Tiene 15000 Se la vamos a poner A la misma Que Timerion Que son 9000 puntos Ahí estamos Vamos a recuperar Energía con Tethys Y vamos a atacar De nuevo con Exoskeld Prácticamente Ya vamos a dejar fuera Bueno Lo que no quiero Es que Musu Les dé Un escudo Así que lo vamos a aturdir Porque ya saben Que es un poco jodedor Este pequeño amiguito De que Si utiliza minerales saludables Recupera vida Pone escudo Hace mil cosas Que la verdad No me hacen muy feliz Vamos a utilizar Máquina del Tiempo Ahí estamos 40% menos de daño Ahora tienen Para que no nos vayan A joder Saben Vamos a utilizar Monstruo Marino Helado Algo que me dijeron Es que a Tethys Le pusiera Se me fue el nombre Tropas Acuáticas de Elite Y no se preocupen Si se lo voy a poner Nada más que por ahora Le había dejado estos Para probarlo A ver que tal estaba Vamos a ir con Lacer Argon Y bueno Uy por favor El caballito se salvó Bueno Musu ya por lo menos fue Ahí estamos El daño sobre Sobre Skorpeg Están prácticamente Fuera estos amigos Vamos a ver Jungle Fighter Uy 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 Bueno Tethys quedó fuera Vamos a recargar con Timerion Y está aturdido Exoskeld Vamos a ver que nos hacen ellos Espero por ahí No me vayan a hacer Alguna joda De aquellas Tormenta Eléctrica Bueno Poquito daño Me parece que lo mismo Me haría Un daño parecido Me haría Dragon Beast Aunque como tal Está sin energía Espero no me vaya a sacar Aquí alguna sorpresita A ver 40% menos de daño Gracias Recargó energía Bueno vamos aquí Vamos a deshacernos ya De Skorpeg Ahí estamos Perfecto Fuera Skorpeg Con Timerion Vamos a recargar Y con Exoskeld Uy Exoskeld no puede atacar Bueno No tiene energía Uff Bueno Rocaritos Nos vas Uy Por favor Por favor Casi me jode Casi me jode Regreso del tiempo Vamos a dejarlo otra vez Sin potencia Y con Exo Vamos a terminar ya De matarlo Con Ultra Disparo Por favor Casi me mate Exoskeld Y me quedo sin fuerza De ataque Casi me quedo Sin fuerza De ataque Tenemos victoria Perfecto 15 trofeitos No nos dan monedas Uy se me olvidó La ruleta Para ver si tenía Tenía las 100 monedas Que tienden a dar Normalmente Así que bueno Vamos a buscar uno más Vamos a pelear Contra este Que da Bastante comida Y oro Prácticamente regalado Porque tiene sus monstras En nivel 60 Así que nos conviene Aquí Es un poco bueno Esto Vamos con recuperaciones Desactivadas Como la vez pasada Vamos a utilizar La misma exactamente Vamos con devoradores Ahora de energía Ahí estamos Perfecto Y con Exo Scale Prácticamente creo que Si podemos matar Ese Musu A ver Vamos a ver Perfecto Musu fuera Uy también falló Melin Y quedó solamente vivo Dragon Beast Ya prácticamente El siguiente turno Está tiro de piedra Así que lo vamos a matar Vamos a recargar energía Y con Exo Scale Bueno Ultra Disparo Y lo tenemos fuera Bye bye Tenemos la segunda victoria Del día chicos Y bueno Vamos a ver Aquí nos deberían de dar Ya algunas monedas Ahí está 15 monedas Vamos a esperar A que cargue la ruleta Para ver si tiene El segmentito este De las 100 moneditas Si las tiene Si las tiene Bueno Vamos a ver Que no creo que nos toque Uy por favor Uy Hubiera sido mucha suerte Vamos a gastar una gemita Vamos a ver si esto Nos ayuda a sacar las 100 monedas Eh O si se queda atrabado Por favor Gracias Vamos a darle un giro más Vamos a ver si por aquí Nos alcanzamos a sacar las monedas Vamos por favor Se fue De una Hace rato Para irse Por la otra runa Y en esta Pasa prácticamente lo mismo Ah Que joda Bueno Aquí son de nivel 100 Y cagándoles gano Vamos a ir a buscar A uno mínimo De monster de nivel 80 Porque ya pelear Contra nivel 100 Ya es demasiado Como tal Su velocidad es excesiva Para mis monsters Y bueno Me terminan reventando Si o si Así que Uy por favor Ya me están saliendo puros De nivel 100 A ver si me sale alguien Al por lo menos De nivel 80 Porque de verdad Con esto No vamos a sobrevivir A nivel 100 Vamos aquí Buscando enemigo Nivel 100 Por favor Por favor Que pasa Vamos 85 91 Por favor Ok Esto Me está empezando a leer mal Como tal Están saliendo puros Monsters de nivel 100 Así que me imagino Que por el Por el número de trofeos Ya nos va a estar Metiendo así solamente Contra monsters De nivel 100 Lo cual me preocupa Porque no tengo El suficiente nivel Como para ya combatir Con eso Bueno vamos con estos De nivel 87 85 Que aún así Creo que van a ser Muchísimo más veloces Que nosotros Aparte tiene a Aorus Y no me jodas En serio Y va a sacar especial Este cabrón Bueno Nos mató Timerion exo Es que el de una Está prácticamente muerte Y aquí lo va a matar Este Varuna No duramos ni 10 segundos Por el maldito especial De este amiguito Así que bueno Ay 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 Bueno 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 No creí tener tan mala suerte Hoy Pero Está bien A veces pasa Vamos a avanzar aquí Un poquito En la isla de Pascua Va a haber días también En esta isla Que van a haber Algunos descuentitos Así que hay que estar Al pendientes de eso Tengo también un poco de comida Puedo alimentar a alguien Por ahí Me parece que había metido Aquí un Ravidex Si señor Metió un Ravidex Que nos ayuda Al menos con el tema Del oro Vamos a alimentarlo Un poquitín A ver si nos dan Unas cuantas monedas Que nos deberían de dar Como 30 monedas Por alimentar Así que Vamos a ver si aquí No lo dan Bueno Nivel 7 Y no nos han dado Ni una moneda Nivel 7 Y no nos han dado Ni una moneda Vamos por favor Nivel 8 Ni una moneda Nivel 9 Ni una moneda Por favor Que asco con esto Que asco con esto Ni una moneda En casi casi 10 niveles Bueno 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 Ahí está 13 monedas Gracias 13 monedas Para que no me vaya Para que no me vaya triste Vamos a dejarle el ataque rápido Y vamos a ir ahora sí Ya a la isla Vamos a avanzar un poquito A Tunderon Que bueno Al avanzarlo Solamente uno Se nos desbloquea Lepu Ahí está Uno de los que se tenía Que desbloquear Está aquí Lepu Y como ven El otro que está por acá Escondido Es de Ringer Es el único que nos falta Ya por aquí Desbloquear Así que bueno Vamos a avanzar a Lepu Por acá bajito Si no mal recuerdo Vamos a encontrar una llave Avanzando me parece Que 6 segmentos Ahí está el segundo segmento Vamos a ver Que aquí Que nos ganamos En esta ruleta Si sacamos por ahí En alguna ruleta 100 monedas Sería hermoso Pero no va a ser el caso 5000 de oro Bueno Aquí nos ganamos Una pócima De vida grande Vamos a avanzar Otro poquito más Y bueno Nos vamos a quedar Ya sin monedas Como ven Allá abajo Está la Está la llavecita Así que bueno Chicos Yo los próximos días Les voy a estar Trayendo un video Con Como siempre Lo hago Con estas islas Para que sepan Por dónde avanzar En todo esto También va a haber Mazmorra de monedas Así que ojo No sé si la de hoy Ya tenga monedas Por ahí Esta es la de Monster Esta es la de Gema Y bueno La de Gemas Tiene gemas La de Gemas Tiene sus 20 gemas De siempre Tenemos la de Runas La de Runas Nunca ha dado nada De Al menos en tema De monedas Y bueno Me parece que ya En los próximos días Tal vez la de comida Ya tenga monedas O tendremos que esperar Hasta la semana que viene Que así fue como pasó La vez pasada Con el tema de Con ese mismo tema Así que bueno Ya próximamente Como les digo Les estaré trayendo Algún videito De cómo avanzar En la isla Para que no se me vayan Por ahí A quedar atorados Así que bueno Vamos a despedir esto chicos Como tal Fue un video cortito Quería traerles Lo que era La isla del laberinto Y mostrarles esto Que era de la tienda De alianzas Como les digo Ya la encuesta Se las estaré dejando Por ahí Si vamos por un general Darby de una runa 7 O dos runas 7 O una de nivel 9 Ya ustedes me tendrán Ya me pondrán por ahí Las de nivel 7 Como tal Todavía no las podemos utilizar La cosa sería subir el templo Lo tenemos a nivel 4 Pero bueno Creo que para el futuro Quedan bastante bien Esas runas Para un día Ya equipar A los monstres Bastante más duritos Así que Ahora sí chicos Me despido de ustedes Nos vemos en una próxima ocasión Y Espérense Que me parece que tengo Una batalla de hierro Era por acá Bueno Por el momento Como saben Estoy en Ravijor En Ravijor Y bueno Por el momento Pues La llevamos bien He sacado 12 monedas Hasta eso Y me queda solamente Un ataque Que no sé Si puedo hacer ahora Como ven Tengo a mis monstres En recuperación Hice el ataque Hace poquito Hace menos de 20 minutos Y Tengo algunos monstres Sí Pero no tan fuertes Como me gustaría Como ven Están en 60 50 Y 39 Prácticamente Nos podrían reventar En 10 segundos Así que no me voy a arriesgar Como tal Voy a dejar que pase esto Para asegurar monedas Así que bueno chicos Ahora sí Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!